bueno feliz navidad o fiestas o lo que celebréis o lo que no celebréis yo que sé vosotros mismos haced lo que queráis con vuestra vida resulta que la epic store desde hace tiempo o descarga se está regalando cada semana un juego diferente y durante navidades pues regala un juego cada día uno de esos juegos a veces fue él el gta y el gta 5 6 y lo petó y ha dicho pues vamos a hacer que la gente que tenga un juego grande para venir y confiar en epic store así que han decidido ni más ni menos que regalar de stranding directos cats que encima pero quedas para siempre es decir lo coges ahora es decir en pie la parte empezó a las 5 ahora peninsular española no me voy a mirar el resto de horas y acá para el día 26 a las 5 o la peninsular española ese día habrá otro juego no sé cuál es por los logos pero no lo pillo así que eso tenéis hasta un plazo 24 horas de este hace medio que creo esto una hora y esto sí que tenemos 23 horas de este que este vídeo salga a la luz para ir a la tienda y canjear el juego no lo tenéis que instalar sólo tenéis que canjear y se queda para vosotros para siempre en vuestra cuenta de epic store hasta que volváis a recogerla oye yo de vez en cuando lo visito hoy digo tengo juegos interesantes aquí y buenos juegos así que eso juego gratis en lo tenéis y está sin más no sé qué más esperáis lo estoy haciendo raro tiempo de relleno y Gracias por ver el video.